Un cordial saludo, bueno en el video pasado les puse ahí sobre a grandes rasgos lo que es el uso y el manejo del cemento campana, cemento normal, las cantidades que se deben de utilizar de cubetas de arena, de grava y de agua, en este caso les voy a mostrar lo que es el mortero, que en este caso es de la marca Holcim, que le llaman también maestro, aquí les voy a pasar algunas especificaciones que vienen también en el reverso del costal para usos y manejos, en ocasiones no queremos nosotros utilizar pues algún albañil verdad y lo queremos hacer nosotros mismos por lo que sea y es válido y es importante saber las cantidades para hacer las mezclas y lo que es el uso y el manejo, y aquí vienen algunas indicaciones verdad que claro como se comentan a veces en los comentarios no es exactamente lo que se usa dependiendo de lo que vayas a trabajar, en este caso el mortero se utiliza para pegar tabiques que son ladrillos, bloques, para enjarrar, para lo que no sirve son para firmes o también sirve para algunas banquetas, banquetas pequeñas, pero no sirve para algunos firmes ni tampoco sirve para lo que vienen siendo las columnas o para techar, ya que en ocasiones hacen casas con techos de concreto, para eso no sirve, pero aquí va una pequeña descripción de lo que es este producto, viene ahí lo que es cemento para albañilería, mortero, recomendaciones, para un mejor aprovechamiento de las cualidades y ventajas del mortero, maestro de Holcim, te sugerimos las siguientes proporciones para cada aplicación, el punto número uno que viene aquí dice preparar solo la mezcla necesaria para trabajar un máximo de dos horas, en ocasiones pues hay gente que tarda más, no va a su casa y luego regresa y pues ya tiene la mezcladura, se recomienda no repemplar la mezcla con agua más de una vez para no afectar su calidad, utilizar arena y agua limpia sin aceites ni materia orgánica, tierra o arcilla, esto es muy importante porque a veces la arena la tenemos ahí desde hace mucho tiempo y la queremos reutilizar y ya tiene basura, tierra y etcétera y lo que hace básicamente es que no nos va a dar un trabajo bien definido, bien trabajado, ¿verdad? y más aparte que por la basura y todo eso se va a ver ahí feo, controlar la cantidad de agua necesaria para lograr la trabajibilidad deseada, para que lo puedan manejar mejor, dice mezclar el tiempo suficiente para obtener una mezcla uniforme, de preferencia usar mezclado mecánico, humedecer los elementos de alta absorción de agua, como ladrillos, bloques ligeros y losetas de barro, humedecer las paredes cuando se utilice para aplanados, si es importante, siempre cae siempre el albañil, va y humedece lo que son los tabiques o la pared antes de poder aplicar esto, para que tenga una mejor aderación, aderación, trabajo de mampostería, como pega de piedra, brasa para cimentación y elaboración de muros de base de piedra y plantillas, bueno en este caso te habla del funcionamiento basado a un costal que es este de 50 kilos y comenta que se lleva de 9 cubetas a 11 cubetas de 19 litros para 50 kilos de semente de mortero, y lo dice pegado de elementos prefabricados, tales como bloques, tabicones y tabiques y para la elaboración de rellenos para dar pendientes en cortados, para en este caso se ocupan 7 cubetas a 9 cubetas igual de 19 litros, y luego viene que es aplanados, enjarres, zarpeo y acabado fino, y tipo estuco, pues aquí está que es de 6 a 8 cubetas y base para empedrados y firmes de 4 a 6, aquí el detalle es cuando el albañil ya tiene experiencia, pues ellos ya básicamente saben las cantidades, ellos ya hacen ahí su mezcla conforme X, pero estas instructivo es más como para las personas que no somos albañiles, y que queremos hacerlo por nuestra propia cuenta, aquí viene otra descripción que dice, la cantidad de arena sugerida depende de la cantidad de la misma, se deberá utilizar marmolina de grano fino o grueso dependiendo del acabado y textura deseada, basado en experiencias y puertas realizadas con nuestro centro de innovación tecnológica para la construcción de acuerdos a las normas vigentes, agregar la cantidad de agua necesaria para lograr el trabajo, perdón, para lograr la trabajabilidad deseada de acuerdo a la aplicación de mortero, la cantidad de agua requerida se verá afectada por la limpieza y granulaturía de la arena, así como por la humedad de esta, evite el contacto prolongado con la piel, evite el contacto con los ojos en caso de cucurra, lave con agua limpia y abundante, evite respirar el polvo del cemento, manténgase fuera del alcance de los niños, manejo y conservación del producto, evite arrastrarlo, golpearlo o azotarlo para no dañar el empaque, coloque sobre tarimas libres de clavos, astillas y protuberancias, manténgase en un lugar limpio y protegido de la humedad, evite el almacenar por más de 45 días y ocupe primero aquellos bultos con más tiempo de almacén, forme estivas ordenadas y estables y con un máximo de 24 sacos de altura, bueno pues aquí están lo que son las especificaciones de este mortero maestro de la marca Holcim, este que pues lo tenemos también aquí en otros disponibles, yo sé que para muchas personas que es común que lo manejen pues es sencillo verdad, de este tipo de especificaciones, pero les soy sincero mucha gente no las lee, por lo mismo pues porque el albañil como es común que lo esté utilizando, ellos ya saben que le van a echar 75 paladas por un costal 65 de arena, pero aquí si nosotros que vamos a empezar a hacer alguna obra o alguna labor, espero que esta información sea de mucha utilidad para usted, pues hasta pronto y les voy a seguir pasando algunos videos ahí, ya basado a que algunas personas que no son albañiles me han comentado sobre la fórmula y la forma de hacer las mezclas con estos productos y ahí les voy a estar pasando algunos productos ahí, estén pendientes de nuestros videos y ahí estamos, gracias hasta pronto, hasta nuestro pronto video.